Muy bien No te retiraré porque tal vez no volveré Cuando me vayas solo te pido que no te olvides de tu amorcito Los insabores que hemos tenido quedó en nada, maldad mía Cuando tú vayas al campo santo, todo el silencio te hará compañía Y cuando mires en sepultura, bellos recuerdos te harán llorar En el silencio cobran mis ojos, abren voz alta mis esperanzas Tiempos pasados que hemos vivido, mundo adverso llenos de envidia Cuando tú vayas al campo santo, solo el silencio te hará compañía Y cuando mires en sepultura, bellos recuerdos te harán llorar Se puede, se puede, olvidar se puede, pero mi cariño será imposible Se puede, se puede, olvidar se puede, pero mi cariño será imposible Eso, vamos a univer Ahora, vamos a univer porro, esa es mi le falta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!